Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síguenos para que no te pierdas ningún video. Se enloqueció, Marvel está furiosa porque el uribismo no salió a quemar el país. La cantante solo quiere ver el mundo arder. Es tanto el odio de la reina de la tecnocarrilera, que prefiere ser llamada ex gorda a ser llamada ex guerrillera. Trino viene y Trino va, pero la cantante colombiana no para de manifestar su inconformismo con lo que está pasando a nivel político en el país. Pareciera que no se cansa de estar en la boca de todo el mundo, pues por cada comentario que hay en contra de ella, la artista se dedica a responder sin asco. Entre sus tuits más recientes, destaca el inconformismo por cómo se ha ido desarrollando todo con el electo presidente. Basta con pegarle una ojeada rápida a su tuite, para poder evidenciar el caos y la rabia de la estrellita romántica. La cantante se ha encargado de retuitear todo aquello que vaya en contra de Petrou, llegando incluso a manifestar su malestar frente a la reunión entre el excandidato presidencial Rodolfo, quien en busca de la unión se reunió, con como lo tilda Marvel, el presidente erecto. Aunque la cantante prometió dejar el país si Gustavo llegase a la presidencia, hasta el momento no lo ha hecho, y mientras sus grandes ídolos se reúnen con él, ella sigue mostrando resistencia. Seguiramente, cuando llegue el momento, la colombiana también tendrá que reunirse con Petrou, o al menos con quienes tanto atacó durante este tiempo, porque con cada día que pasa, pierde más aliados y solo queda en ridículo. Y tú, ¿qué piensas de sus mensajes? Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.